¡Ja, ja, ja, ja! Llegó a Lima sonriente y llena de vida, en busca de éxito, sin presagiar que realmente encontraría la muerte. Con sueños de ser una profesional de éxito, de salir adelante, de ser, era el orgullo de la familia. Susana Aidez Silguera Anguiz, una estudiante universitaria de la carrera de Ingeniería Ambiental, de 23 años, fue asesinada. En este inmueble, la joven de 23 años, que estaba a punto de acabar su carrera, fue encontrada muerta. Los vecinos de Susan Silguera, alertados por el olor que emanaba de su habitación, ingresaron. La escena dentro era de terror. La estudiante beneficiaria del programa Beca 18, tenía golpes en diferentes partes de su cuerpo. Su hermana le llama, diciéndole que la chica no conteste el teléfono y que por favor vaya a verla. Es ahí cuando se sorprende, ¿no? Minutos después, hasta el cuarto que alquilaba a la estudiante, ubicado frente a su sede de estudios, llegaron los peritos de criminalística, quienes hallaron restos de sangre en la pared y ventana. Precisamente por ese lugar, habría fugado el homicida. Falleció dentro de su habitación, obviamente hay signos de que ahí hubo ciertas violencias, ciertos maltratos. ¿Tiene marcas en el cuerpo? Sí, efectivamente, eso es lo que se ve a la vista. ¿Exactamente en dónde? En el rostro, ¿no? Y básicamente hay restos de sangre en el piso. Pero ¿quién asesinó y por qué a la universitaria que estaba a tan solo un año de acabar su carrera? Las hipótesis de la familia apuntan a su expareja. ¿Qué la frecuentaba ella? El ciclo pasado nadie. Este ciclo recién, el supuesto muchacho que se hizo pasar por su hermano. ¿Y finalmente ella es enamorada, supuestamente? Sí. ¿Sospechan de él el crimen? Sí, no hay otra persona, ¿no? Que se investigue a fondo. Se trata de un asesinato. ¿Quién ha asesinado a su hermana? Es materia de investigación todavía. ¿Ustedes de quiénes sospechan? De su ex enamorado. ¿Y por qué? ¿De algún indicio? Porque es la persona que constantemente se comunicaba y también la visitaba. Así acabó la vida de la joven alegre, risueña y soñadora, quien en busca de ser una excelente profesional llegó a Lima desde Huancabelica y solo encontró la muerte, sumándose así, según los primeros indicios, a la larga lista de feminicidios. Un crimen que ojalá no quede impune. Una víctima más, una madre desesperada, unos padres angustiados que dicen, la primera respuesta y la primera sospecha que tienen es sobre el ex enamorado. ¿Y por qué? Porque en este país hay muchos hombres que dicen, le dicen a sus parejas, si terminas conmigo, te mato. Si me sacas la vuelta, te mato. Si no haces lo que yo digo, te mato. Yo quiero tener el control de tu información, el control de tu teléfono, quiero tener la clave de tus cuentas de redes sociales. Y se genera esto, violencia contra la mujer, que es lo que venimos hablando hace ya bastante tiempo. Esta pobre chica ha sido asesinada a golpes, en una muerte dolorosa y terrible. Y evidentemente se está buscando explicación. Por ahora, por ahora, la sospecha de los padres van hacia el hombre que hasta hace poco le habrá dicho, te quiero. Otra vez la persona sana, ¿no? Ojalá se logre rápida, pero rápida, que sea rápida esta investigación. Porque salen los medios a veces, se genera el rúdido y luego se apaga. Y luego se cae. Buenas noches, César, Barugo, Julián. El dolor de la familia continúa. Como bien dices, que no solo quede en el rúdido de los medios, sino que la investigación también se ha acelerado. Que la investigación nos lleve a su camino. Porque claro, no es un caso importante, no es un caso emblemático, es un caso más. Pero esto sigue sucediendo. Y se aplique la ley que ya está aprobada, ¿no? Esa ley fuerte contra aquellos agresores. Correcto. Que se aplique totalmente. Correcto. Una chica con toda la vida, toda la vida por delante. Una pobre. Hay casos y hay veces en que la policía logra su objetivo. Y hoy día, en estas imágenes, tras una larga persecución policial en Amolina, se logró capturar a un delincuente, un mototaxista, que aprovechaba su móvil y robaba y atacaba en su unidad. La nota es de Manuela Gamachuela. Imágenes impresionantes, ¿no? No son imágenes de una película de acción de Hollywood. No es el tráiler de la nueva secuela de Rápidos y Furiosos. Este avesado mototaxista, a quien no le importa nada, intentaba huir luego de haber robado dos carteras en la Molina. O sea, tenía las dos carteras en su mano y pretendía huir de todas maneras, para no caer en las manos de la justicia. Diez de la mañana de lunes 3 de abril, en la avenida Javier Prado, cuando Luis Santa Cruz, miembro de Serenazgo de la Molina, recibe una alerta. En el momento que se escuchó la comunicación de nuestro compañero Heredia León, con una unidad, que el robo había sido en constructores. Un mototaxista acababa de robar una cartera en la avenida Ingenieros y pretende darse a la fuga. Es gracias a las cámaras de seguridad y el sistema de monitoreo que el personal de Serenazgo de la Municipalidad de La Molina, se percata del robo que acababa de suceder a apenas cuadras de aquí, y es entonces cuando empieza la persecución. Luis emprende la ida a su encuentro, lo intercepta en esta avenida y es entonces que empieza la persecución. Pongo detrás de él, intentando sobrepasarlo para cerrarlo, y no me deja, por lo que hace unas maniobras temerarias, intentando meterme en la moto. Al temerario mototaxista no le importa que le pidan detenerse, va a toda la velocidad que alcanza su motor. Al verse acorralado, maneja en contra del sentido del tránsito, esquivando los autos a su paso. Se trepa a la vereda peatonal. Algunos vehículos se detienen desconcertados. El vehículo de Serenazgo también va en sentido contrario y activa su sirena. La moto impacta contra este vehículo negro, pero continúa su camino. Este estaba decidido a todo. Antes de ingresar al óvalo había chocado con un auto negro que en su intento de escapar logra esquivarlo. La cuadra más allá, por popo y atropella a los transeúntes que intentaban cruzar la pista. Casi atropella a una niña con su mamá, y bueno, ingresa totalmente raudo hacia el óvalo en sentido contrario. Decidido a huir, ingresa al óvalo de la fontana sin medir la cantidad de vehículos que transitan la zona. No encuentra salida, se mete entre los autos. Finalmente, el vehículo de Serenazgo ve su oportunidad y tras una arriesgada maniobra, le cierra el paso y logran capturarlo. Le cierro el paso para poder reducirlo. Al delincuente identificado como Luis Oscar Balvin Campos le fueron incautadas dos carteras que acababa de robar esa misma mañana. Tenía las dos carteras en su mano y pretendía huirla de todas maneras, para no caer en manos de la justicia. Balvin Campos recibió hoy una sentencia de cuatro años por hurto y será trasladado en los próximos días a su carceleta, de la que ninguna maniobra podrá salvarlo. Rápida reacción que se ha dado gracias al monitoreo, ¿no? Al tener las cámaras estratégicas que permite la comunicación. O sea, sí hay medidas para luchar contra la delincuencia, sí hay posibilidades reales. Miren esa persecución. Mira, mira, este es un óvalo, ¿no? Sí, está en contra del tráfico. En contra del tráfico. Demerario totalmente. Las imágenes son impresionantes. Poniendo en riesgo la vida de un montón de gente. De varias personas. Parece una persecución en los Estados Unidos, de esas que se ven en algunos problemas, es impresionante. Se ha dado acá, se ha dado en La Molina. En La Molina. En La Molina. Que como bien dicen las cámaras de monitoreo han permitido. Felicitaciones, de verdad, porque a veces también criticamos, pero bueno, ahora está clarísimo. Sirve, funciona, ayuda, el vecino se va a sentir mucho más protegido, mucho más seguro y ojalá, ojalá se siga sumando ese tipo de esfuerzos. Y en este caso el Ministerio Público también actuó prontamente, ¿no? Porque rápido fue... Plagrancia. Correcto. Plagrancia y este sujeto que, claro, uno se mete a un mototaxi o se mete a una unidad de taxi normal y uno no lo sabe. A lo mejor te llevan a un lugar oscuro y te roban. O sea, eso es lo que hacía este señor. Y generalmente esta imprudencia de los mototaxistas, no todos, no vamos a culpar a todos los mototaxistas, pero sí a estos delincuentes, aprovechan pues que el hecho de que se sienten que es una unidad visible de alguna forma, que es una unidad que la gente dice acá que me va a pasar algo, pero aprovechan esto para no solamente robar el que maneja, sino suben cómplices y provocan justamente todo este tipo de delincuencia que hay al paso, ¿no? Y bueno, a veces estos gestos, este, rápidos, estas reacciones importantes de la autoridad, hace que sea un hecho disuasivo. O sea, muchos dicen, ya no quiero hacer esto, ya no quiero robar, al menos en este distrito no voy a robar. Y que haya más confianza en los vecinos, que también es importante. Que es importantísimo. Pero muy temerario este pata. No, y además todo el daño que podría haber ocasionado. Que podría haber causado. O sea, podría haber matado a alguien, atropellado a esa niña que se cruzaba por ahí. En fin, está capturado, tiene sentencia, tendrá que cumplirla, tendrá que aceptar el peso de la justicia. Edgar Vivar, actor que todos queremos, de alguna manera, porque ha interpretado al señor Barriga. Gran persona. Gran persona. Los que lo conocen, los que lo han entrevistado, los que han estado cerca a él, dicen que es un señor. Un caballero. Un caballero. Un tipo que ha hecho además su carrera de manera muy digna. Que después del exitoso ciclo acompañado de Roberto Gómez Bolaños, nunca habló, nunca insultó, nunca criticó, nunca reveló algún secreto doloroso. Y que se despredió el momento ideal del vestuario, ¿no? Correcto. Para hacer su carrera. Además, muy buen actor. A quien tú podías entrevistar y él podía acercarse y decirte, vamos a tomar un café. Muy cálido. Conversar. Correcto. O vente al hotel, vamos a que me hagas conocer un poco, ¿verdad? Yo me sorprendí porque lo pude conocer, entrevistar y te hablamos de una amistad muy linda, ¿no? Sí, y siendo un ídolo mundial, porque no es un ídolo de un país, es un ídolo de toda la región. El Chavo del Ocho se veía en China, se veía doblado un montón de idiomas. Bueno, él va a vivir lamentablemente, pasa un momento difícil. Ha revelado que sufre de Alzheimer. Esto lo dijo durante una entrevista exclusiva para la revista mexicana TV y Novelas. Ha hablado y un poco todo el mundo lo ha acompañado en este momento complicado. La nota es esas cejas. Adelante. Retornan las malas noticias para los fanáticos del Chavo del Ocho. Edgar Vivar, actor que interpretó durante más de 30 décadas al señor Barriga, acaudalado dueño de la vecindad y a su engreído Ñoño, hace noticia una vez más por sus males de salud. Según TV y Novelas, en los adelantos para su próxima publicación, el propio actor habría revelado el delicado momento que le toca enfrentar. Lucha que mantendrá hasta el último de sus días. Edgar Vivar tiene Alzheimer. Titula el artículo. Trataré de conservar la lucidez para retirarme en el momento que ya no pueda recordar. Pero querida señora, debo recordarle que usted me debe ya más de dos meses de renta del restaurante. Señor Barriga, ya le dije que la renta del restaurante se paga en el restaurante. Ahora que si quiere también le puedo deberla de aquí. ¿Qué tanto hay de cierto en esta información teniendo en cuenta que en muchas ocasiones lo han matado vía redes sociales? Y tantas otras especulaciones hay sobre su vida privada. Nos compartió que ya le fueron realizados todos los exámenes médicos pertinentes, mismos que arrojaron este diagnóstico. Por el momento ya se encuentra bajo observación y tratamiento médico, sin especificar los síntomas que padece ni los medicamentos recetados. Edgar Vivar, de 72 años, a lo largo de su vida tuvo que enfrentar varias enfermedades por su obesidad. Fue convocado por Chespirito a los 25 años para integrar el elenco del Chavo del Ocho. Esta es la primera vez que Zenón Barriga y Pesado llegó a la vecindad en busca de su más difícil inquilino. ¿Está tu papá? Sí. ¡Papi, esto busco un viejo gordo! ¡Meo! ¿Qué quieres, señor? Vengo a cobrar la renta. ¡Uy, uy, uy! Espérenme un ratito. ¡Ya, por favor! ¡Ay, señor! ¡Está mi mamá! ¡Está mi mamá! ¡Está mi mamá! ¡Cálmate! Señor, ¿qué dice mi papá que no está? ¿No está? No. Pues vamos a ver si no está. A ver. ¡Uy, mamá! ¡O déjame jugar a la cantita! Bueno, pero te dejo nomás con la condición de que me ayudes a levantarla. Y además, si te dejo jugar a mi casita es como si te pagara la renta. ¡Uy, sí, ya sé! ¡Ay, mamá! También dio vida con sorprendente versatilidad a febronio barriga gordorritúa, ñoño. Aunque se mostraba como un gordito ágil y de sorprendentes habilidades para soportar golpes y caídas, la obesidad se convirtió en un problema y lo encadenó a graves tromboembolias pulmonares y males cardiovasculares. Había tenido dos problemas de tromboembolia pulmonar, por el sobrepeso y por la... porque estuve viajando mucho. Me taparon cinco arterias que tenía yo tapadas, cinco arterias del corazón. Y bueno, a partir de entonces me he sentido mucho mejor. Permítame, señorito, permítame. ¡No, Dios mío, para acabar! ¡Ay! ¡Ya, no exageres aquí delante de las visitas! Y escúchame bien, la próxima vez hago que te laves las manos allá adentro, pero en el de abajo. En el 2008, a los 68 años fue sometido a un bypass gástrico, así pudo perder 100 kilos, con impresionantes resultados. Mi médico me ha recomendado que aprenda nuevas actividades, ya que facilita o sustituye las habilidades que se van perdiendo. Información a considerar sobre el Alzheimer. Es un trastorno neurológico que afecta severamente al paciente en la realización normal de sus actividades. Va progresivamente deteriorando la memoria, el pensamiento y el habla. Con el tiempo, el paciente muestra dificultades para leer, escribir, expresar sus ideas, hasta llegar a requerir atenciones totales. Aún estamos a la espera de la confirmación de Edgar Vivar de estas declaraciones. El actor es un activo usuario de las redes. Esperemos que este trascendido sea eso, que sea una mala lectura, una declaración. Ojalá, ojalá. Escribámosle ahorita al Twitter. Él es muy activo, es parejo. No me equivoco. Y escribe mucho y está muy pendiente de lo que pasa en el Perú. Yo deseo que no sea real esta información. Porque en realidad ha despertado mucha preocupación, siendo el Alzheimer un padecimiento bastante doloroso para el paciente, para la familia, que empieza con atenciones leves, como de ubicación, de recordación permanente. Y sobre todo para un actor. Imagínate para un actor. Y sobre todo hay que decir que la relación con nuestra patria es muy cercana, a raíz de que Ricky Toso hace algún tiempo lo trae. Hicieron una obra juntos. Una obra de teatro desde antes. Y creo que es la primera obra que él hace acá en el Perú. Yo recuerdo, bueno, él hace una obra con Ricky hace un par de años. Sí, claro. La obra Parque Lezama, que se hizo en Buenos Aires y después se hizo acá. Y antes, yo recuerdo que en una función de Pataclown, él viene como invitado, ve la función y todo el elenco de Pataclown le hace un tributo. Porque es parte de nuestra memoria y parte de nuestra memoria emotiva, además. Mejores años de infancia. De ser cierta la noticia que padece de Alzheimer, otro actor notable es Jack Nicholson, que también le fue detectada la enfermedad. Algo que no muchos saben de él es que él es médico. Es médico recibido. No sé si está un médico, pero sí. No, no sé si él es recibido, llegó a ejercer y se retiró, dejó la profesión para dedicarse a la actuación. Si no me voy a decir, también mi memoria no me falla en este momento. Hace algunos años, Edgar Villar vino para un montaje y trabajó con Alberto Isola. Con quien mantiene una muy buena amistad. Hace bastantes, pero bastantes años. Me escribe el actor Tito Vega, me dice, no conozco mejor memoria que la de Edgar. Se aprende el libreto de una manera impresionante. Hoy seguimos hablando. Tiene mucho trabajo y en julio viene nuevamente a Perú para un nuevo proyecto. Sí, había un nuevo proyecto. Ojalá, ojalá que esto sirva como, no sé, que pronto escriba a Edgar Villar y diga, no, me han entendido mal. Claro que me entiendan. Me han recibido mal una información que yo he dado y, bueno, sea una mala información de esta revista de parándula. Y que además es una persona que ha combatido, ¿no? Con tantos padecimientos. Hace poco también hubo una anemia, ¿no? A partir del problema del estómago, la obesidad, el problema pulmonar. Un tiempo estuvo andando con un balón de oxígeno. También los problemas cardiovasculares. Es decir, una persona que ha padecido muchísimo. Y una cosa importante en tu nota, César, es que él siempre responde cuando la gente le escribe. Sí, sí, sí. Tiene que responder. Escribámosle ahorita, Julián. Sí, sí, además, bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando él vino a Perú. Nos seguimos en Twitter. La verdad que ahora le voy a escribir por interno para ver si esta información, imagino que... Ojalá que no. No está queriendo dar la declaración. Porque además es un estupendo actor. Además es un estupendo actor, es un actor que ha hecho drama. Es muy buen actor y es muy buena persona. Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo porque pasó muchos meses aquí en Perú. Incluso participó en películas que se han grabado aquí en Perú. Es muy buena persona, muy buen compañero. Entonces, bueno, sería lamentable, sobre todo, que él ama esta profesión. Y quizás él podría dedicarse a no actuar más. Y él sigue actuando por pasión y esta enfermedad, lamentablemente... Acá ha hecho cementerio General 2, si no me equivoco. Sí. Y ha hecho buscando a Nirvana últimamente acá en Perú. Vino justo para... ¿No? Vino para... Y bueno, acá es muy querido como lo es en toda la región. Así es. Un tipo, como decimos, un señor. Correctísimo. Manda informativa. Pero presentamos primero a nuestra conductor invitada. Yo creo que sí. Señor, me ha sido... Yo creo que toniamos un poco de... Viene de la selva. Déjeme decirle que también es mi amiga. También es su amiga. ¿De dónde? También es su amiga. Sí, también es su amiga, güey. Ya cansa. Guapísima. Ella lo hemos tenido en el programa muchas veces. Se cansa. Además, tiene también su propia banda. También. También. Sí, sí, sí. Fue actriz. Modelo. Calentante. En mamita. Modelo. Modelo. Mamacita. Mamá. Sí. Riquísima. ¿Cómo que mamacita este tenor? También. También, también, también. Recibimos con un inmenso aplauso a Claudia Portocarré. Una de 2. Te quedaste a lado mío. O te das y una vez. No soy de las que se me entregan. Por un simple placer. Sabes que no te pierdas. Te enseñó, date la vuelta. Es la banda de Chino. Ya, 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 ya. Ya, vincón, ya, 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 ya. Arrefero, arrefero. ¡Un aplauso para Claudia Portocardez! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Feliz y contenta, gracias de todo corazón. Nosotros muy contentos de tenerte acá. Por la invitación. Por favor, un aplauso más fuerte para Claudia Portocardez. ¡Benita! Dispuesta, divertida, disfrutar. Un saludo especial para todo este público maravilloso que se está enganchando. Ya, bueno, están enganchados, pero están enganchados. ¿Cuál es el secreto? Un beso también para todos ustedes. Y para toda la gente de la selva. ¡Bien! Para todos los ñañitos. Tengo María, todos los ñañitas. A la selva, a su duro. ¿Qué? Muy bien. ¿A ti? ¿Cómo? Vamos a aprovechar que está acá. Eso. Ya llegó Claudia Portocardez. ¿Vas a bailar? No. Había venido a bailar, ¿eh? Algo junto, que es experto en este ritmo. ¡Hombrito! ¡Ya se ha muerto! ¡Ese está bonito! 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 ¡Ey! 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 Mientras bailamos, la banda informativa de Martín Arreondo, que me llamó y me dijo, ¿puedo llegar tarde hoy? ¡Hasta ahorita estamos esperando! ¡Adelante! Quiero dejar en claro que yo, Félix Moreno, no he recibido un solo sol ni un solo dólar de los brasileros. Mientras el gobernador del callao, Félix Moreno, se defendía por el allanamiento de sus casas en el caso Odebrecht, algo pasaba en el Congreso. ¡No se está bonito, Guachapenía! ¡No se estira de la gente! ¡No se estira de la gente! ¡No se está de nosotros! ¡No! ¡Transmitan el debate en vivo! ¡Transmitan el debate en vivo que el país lo es! Una sesión caleta en la Comisión de Constitución, lejos de las cámaras de la tele y con los integrantes de la bancada fujimorista, con una sola consigna. Recomendar la extracción, derogación, eliminación de los términos orientación sexual e identidad de género del decreto legislativo 1323. Fuerza Popular, en una actitud claramente homofóbica, acaba de traerse abajo el decreto legislativo que permitía luchar contra crímenes de odio. Ese decreto buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, es decir, combatir los crímenes de odio. Delito de violación contra los hombres hay que condenar, contra los niños hay que condenar, todo tipo de violencia se tiene que condenar. Señor Alberto Belaunde, yo le tengo más aprecio, más afecto y más cariño al congresista Alberto Belaunde que a muchos congresistas y no soy homofóbico. Una chiqui para terminar. ¿A que no creen? ¿Quién movió el Twitter al toque para darle la contra a sus compañeros de bancada? Estábamos en pleno karaoke noventero recordando a la banda Azul Azul y este clásico cuando de pronto una noticia nos interrumpió. Un regidor tuvo la osadía de criticar la gestión del alcalde de Bagua y se armó tremenda huevada. Parece que este jovencito se valentonó más de la cuenta con esta canción del grupo Superlamas de México, antes de meterse hasta en cuatro casas sin permiso alguno en Puno. Si Carlos Torres no me loco, no puedo. ¡Cállate! Yo quiero chupar y con la banda y a tomar, yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza. Tal fue el desmadre que ni el agua helada a más de 3.800 metros de altura que le lanzó uno de los vecinos, hartos de tanto salto, lo despertó. Ya que hablamos de desmadres, nuevamente retamos a la Carlota y a los Carlotayazos para ver si pueden con su pruebita del sí o no en la banda del chino. Dale a tu esposa, ahí está, muy bien. ¿Tienes tu esposa? No. ¡No! Sí, 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 te quiere ganar, ¿tú quieres ganar? Sí. Coherente, no tiene servido, está perfecto. Dale, dale, dale. ¿Sí o no? Sí, o que sí. ¡Ah, sí! Dijo que sí. Eso sí, si ganamos, ellos pagan apuesta. Yo me dedico siempre, todos los días, a 100%. Atención, chivolos que sueñan con ser una estrella de fútbol. Y atención, chicocas que andan preguntando por la tonificada musculatura de Cristiano Ronaldo. ¿Tienes en casa una bañera de hielo? No, no hay bañera, tengo... La temperatura se hace más con el hielo, la temperatura del agua se queda fría con 4, 5, 6, 7 grados. Sí, sí. Porque ya me hace sentir bien. Con razón se da el lujo de lucir así en el Instagram, calatito, y con cada centímetro bien puesto, gracias a esos baños con hielo. Tranquilo muchachos, que para ustedes va la siguiente pregunta. No podemos quejar, vamos a ver el sábado. La señorita que vemos a continuación se llama María Sol Pérez. Es argentina, tiene apenas 23 añitos y dicen es la chica del clima más sexy de ese país. Ella está muy interesada en dar los pronósticos del tiempo en la banda del chino, pero tendríamos que sacar a alguien del grupo. ¿Qué opinan? Para cerrar esta banda, ya pedido de sus nietos, repetimos a estos señores bailarines que sorprendieron a Manuela Camacho y que esperan una oportunidad en el gran show. Habla Gisela, ellos dicen que con sus pasos no hay quien los supere. ¡Qué buena, amor! ¿Quién se fue a volar con mis tíos? ¿Sabes qué debería pasar? ¿Qué pasó? Gisela debería invitar a los abuelitos al gran show un día con una misión y que vayan todos a bailar. ¡Qué gran idea! Sería hermosísimo. Baile todo en el gran show y llegan todos. Y que te enseñen algunos pasos también, ¿ah? ¿Qué? ¿Cómo? Porque me han dicho por ahí que ya no te mueves nada. ¡Qué gran idea, chicos! ¿Quién se lo contó? ¡En el dancing! Por ahí me ha contado, por ahí me ha contado. Sería espectacular, ¿ah? Que les inviten. Sería lindo, sería lindo. ¿Qué pasa? Por ahí me ha contado que en ese grupo de bailarines, de personas de tercera edad, está Dilber también bailando ya. ¡No! ¿Cómo le vas a decir así a Dilber? ¡Qué falta de respeto a Dilber! Ya está por ahí. Dilber está tranquilo. ¿Cómo le está? ¿Qué vino a acompañar? No tiene ni ganas de molestar. Dilber, mira, Dilber. Ahí está, ahí está, Dilber. ¡Ese señor! ¡Ese señor! ¡Ese señor! ¡Ese señor! ¡Ese señor! ¡Ay! ¡Pobrecito, Dilber! Ya me dio sed, ya me dio sed. Muchachos, nos tenemos que ir a un corte comercial. Les cuento algo. Venía manejando. ¿Qué pasó? Por Miraflores. Ya. Pasé por Larcomar y no se escuchó que unas chicas gritan. Y dije, gracias, gracias. Claro, es inevitable. ¿Qué pasó? Para el carro bajé para saludar a mis fans. Bajé. Y era para Justin Miller. Ah, era para Justino. Ah, pero es lo mismo. Mira para Yasti, mire. Es igual. ¡Fue, no! ¡Para la pelazo ya, señores! ¡Fue la cabezón! Estaban todos mirando hacia arriba, así. Pasa, pasa. No sabes. Pasaba alguien así. ¡Ah! Era el tío que limpiaba. Sí. En el hotel. ¿Verdad? ¡Ah! ¿Qué queda? Era Víctor Hugo que estaba preparado. ¡Juntos por las Orpo, qué lindo! Era Víctor Hugo que estaba grabando programas. ¡Ay! ¡No puede ser! En serio. ¡Después del corte! ¡Qué pasa! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ahí está! La ñanita tenía razón. Supuestamente fue para mí. Ya no se mueve nada. Y te tocó. Están haciendo acá un boycott. Tranquilo. Ha pasado. Después del... La Argentina te puso un poco nervioso, ¿eh? He visto cómo miras el video de la Argentina. ¿Qué argentina? Pero dicen que tienen que votar o sacar a alguien si viene la Argentina. Ah, la Argentina es para... ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡No! ¡Qué pena! ¡Gracias! Pero María Pía va a volver a hacer su show. Ojalá. Ya ojalá. No. Ojalá. No. Ojalá. No hay nada que hacer. Con la Bieber Lover. ¿Qué se llama? Bieber Lover. Bieber Lover. La Belieber. Manía. Belieber. Manía todo. Pero tú sabes las cosas que pidió, Justin. ¿Qué pidió? Después te lo digo. Exquisito. La información me la dieron en exclusiva. ¿Ah, sí? Sí. Lo que me ha vacilado más es que la gente está como loca gritando en el hotel y Justin está en Asia. ¿De verdad? Es verdad. Con tu seguridad. Vamos a un corte. Venimos con todo eso acá. ¡En la banda de Chile! ¡Abremos! ¡José Odia Fortocarrero! ¡Bien! Papísima como siempre. ¡Gracias! ¡Atención! 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 ¡A todas las fans! ¡Los fans! ¡Ajá! ¡José Odia Fortocarrero! ¡José Odia Fortocarrero! ¡Claudia! ¡Oye, qué lejosos como usted! ¡Atención! ¡Atención! ¿Uno lo puede coquetear un poco? ¿Por qué? ¡Qué linda! ¡Qué becha! ¡Pero Chino! ¡Hace! ¡No, Lleñita! ¡No, no, Lleñita! Tranquila, Lleñita. Tranquilo, Pilón. Tranquilo, por favor. Tranquilo. Sí, sí, sí. ¡Ay, Ana! ¿Cuál es el secreto? Pilón es... Pilón es... Oye, Pilón, ¿qué cosas estás agarrando por ahí? Sí, sí, sí. ¡Pilón! Toda la noche se castiga. Toda la noche. Por Dios que ríos. De verdad que sí, por Dios. Sí, sí. Nadie está prestando atención. Si la gente realmente escuchara todo lo que dice el equipo de producción, se mataría a la risa y va que yo. Se lo juro. ¡Atención, fans de Yasten Bebe! Líctor Hugo Dávila ha ido al encuentro de las fans... De aquellas que, digamos, viven. Vive la intensidad de las... ¿Cómo es? Ya sé. ¿Cómo es? No, ya sé, ya estiman. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? No, no. No, no. No digas. ¿Vividoras? La verdad es que no es verdad. No, esa son las... ¿Vividoras? ¿Por qué estás haciendo? Por Justino, por Justino. Muy bien. Pero antes de eso... ¿Qué ha pasado? Una nota del maestro Juan Mendoz. ¡Oh! No le diga, no le diga a usted. Muy importante. Vestido de neve, teniendo en su cantante un pasado, gótico, los chicos de Brigitte y su banda cantan las más románticas cumbias. Está de moda, ¿ah? Sí. Está de moda. ¿Quién es tu pan? A la líder, ¿sabes cómo le llaman? La Metal... La Vampireza. ¿Ah, sí? Sí, Claudia. Mira, la heavy de la cumbia. Desde hace un año decidieron cambiar lo multicolor por el negro. Ajá. O sea, es como una cumbia dark. ¿Qué es eso? Es algo que también le gusta a Dilber. A Dilber le encanta. Ya dice, tiene contrato todo el año. Dilber está que la llama, la llama, la llama y no... ¿De verdad? ¿De verdad? Tiene más este... Ah, también es productor. Ahora también ya. ¡Ay! Lo que pasa es que Dilber la llama y la llama, como está de negro, quiere su beso negro. ¿Qué? ¡No! ¡Por Dios! No tiene justificación. No tiene jurada. ¡Apacado! ¡Apacado! Y la flor a la bolsa negra. ¡Apacado! ¡Vaya la bolsa negra! ¡Vaya la bolsa! ¡Cantilada! Lo vistieron de negro ¿Qué ha dicho? Es súper insalvable No hay forma de salvar eso Esta nota la va a divertir Es de Juan Méndez, adelante A primera vista se podría pensar Que se trataba de un grupo de rock Sus oscuras vestimentas Daban la impresión Que nos enfrentaríamos a una descarga gótica Sin embargo Sus compases son más bien románticos Y le cantan al amor con ritmo cumbiambero No se trata pues de un conjunto metalero ni punk Se trata de Brigitte La vampireza de la cumbia y su banda Brigitte, ¿por qué la vampireza? En realidad a mí sí me gustaría ser un vampiro Una vampira Por eso me denomino la vampireza Con look tenebroso Bien a la casaca de Cuero y Chancabuques Los integrantes de esta banda tocan cumbia Pero sus preferencias musicales son más bien rockeribles Tú tienes otros gustos musicales también Claro que sí, tenía mi banda de rock gótico Lágrima negra y bueno Y cantaba Todo el tiempo he cantado de todo Y bueno, hoy ya cantando cumbia Puneña de nacimiento Brigitte no es una novata Su voz ha popularizado varias canciones Que la gente entona Al ombligo del mundo Brigitte y su banda Llegó para el beneplácito De sus admiradores Que se acercaron a la plaza de armas Para tocar a su estrella La primera vez que vi su disco Fue en Puno, la verdad En un paseo La traje acá al disco Y después mis amigos Y todos me empezaron a pedir Porque era muy muy lindo De verdad Me siento muy identificada Con sus canciones Me encanta su banda Identificada con sus canciones Que hay algún fracaso De amor en tu vida Montones, por un montón Es bonito Venir a la plaza Y encontrar que la gente te quiere Toda la gente quiere tomarse fotos No nos deja hacer topas de apoyo Bueno, en realidad Es un honor, un placer Y lo digo de todo corazón Hay que lucharla Hay que Bueno, hay que tener perseverancia Para que tu grupo salga Con un año en el mercado musical La vampireza es esperada En todos los rincones del país Bueno, gracias a Dios No solo por el sur Sino por todo Hola, por todo Donde vamos Ahí está el público Esperando a Brigitte La internacionalización Ya se viene Este mes nos vamos Ya todos Espero que hayan sacado su visa El escenario se tiñe de negro Para dar paso A la cumbia de Brigitte El amor y desamor Desata pasiones en el público Que se dio cita En la localidad de Lucre En Cusco ¿Te gustan sus canciones o no? Sí ¿Qué canciones? Cuéntame Todas Sus canciones son de sentimiento Son más de las 2 de la mañana Un frío intenso Acá en Cusco Y la gente La he esperado mucho Y sigue acá Catando Gozando Con las canciones De la vampireza Que yo vi 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 Una boya Para la banda de Chino Lo canta con sentimiento Lo vive Y que siga así Que siga cantando nuevos temas Que no imite Que sea original Por sus canciones Su forma como se expresa La forma como es Es distinta a las demás Tiene un encanto Pero pues No sé cómo decirte Pero es una mujer Pero con una voz única ¿Cuánto has esperado Tú para este momento? Son como 15 años ya Esperando que el grupo O mi voz Sea conocida Originalidad Es lo que resaltan Los conocedores En la vampireza Brigitte y su banda Y sí Que lo están haciendo Un saludo Para la vampireza Un saludo Un saludo Brigitte y su banda Es de culiaca Llena escenarios Cumbia heavy Podríamos decir Un saludo Para ella Nos vamos de Brigitte A Bieber De Brigitte y la vampireza A Justin Bieber Estamos en microondas Desde el Estadio Nacional Porque mira Quiero ver por favor La pantalla Ahí está Joffrey Muñoz La gente está durmiendo Alrededor del estadio Para entrar Joffrey rapidito Porque quiero hacer una nota Y después Conectarlo contigo De nuevo ¿Cómo está Joffrey Muñoz Allá por el estadio? ¿Qué tal? ¿Cómo está señor Miyashiro? Amigos de América Televisión La fiebre de Justin Bieber Se ha apoderado Por ejemplo Estas jovencitas Que están madrugando ya Desde hace varios días Ellas gritan Porque ya falta poco Para el concierto ¿Están emocionadas ustedes? ¡Contra! Pero con la ampliación Amigos televidentes Ya varios de sus casas Se han levantado Seguramente regresamos Después de Lo que tienen que presentar En estudios Muchas gracias Vamos a hablar con la fan De Justin Bieber Que están ahí todas ya Pero hace días Somos jovencitas Están de Chimbote Hay gente que ha llegado De Chimbote, Trujillo De otros países De otros países Hacen largas colas Lloran por él Gritan Están afuera del Mario ¿No? Esperando a Justin Bieber No saben que él no está ahí Pero están ahí Pero están Cada vez que Aparece una cabeza Por algún lugar Sí, sí Guarda Guarda la cabeza Guarda ¿Qué pasa? 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 Sí Ahí está Ahí está Sí, sí Mira, ahí está nuestro Justin Él es Justino Es Justino Sí, sí Él es Justino Justino Pero me cuentan Que igualito Gritan por este Por Víctor Hugo De verdad De verdad que sí 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 Mi papi también saca la cabeza Y aplaude Veamos la nota De la Believer Adelante Mira Gustavo La gente ya comenzó Acampar Por el ídolo canadiense Y la banda Y fanáticos y fanáticos Y fanáticos de Justin ¿Desde qué hora estás acá? Este, desde el miércoles ¿Desde el miércoles? Sí, desde el miércoles ¿Quiénes ha venido? Somos cinco Somos de Trujillo ¿De Trujillo ha venido? Tengo que dejar el trabajo Todo para llegar acá ¿A ti te gusta Justin? Claro ¿Te gusta con polo o sin polo? Acá tenemos la foto de Justin ¿Estamos? Vas a decir algo bonito Mirando a la cámara ¿Estamos? Agarra ahorita Me hará Justin Tongo ¿No te gusta? No Está bonito, igualito Aterrizó ayer por la noche Dicen de muy buena fuente Que llegó con seis personas de seguridad Su staff y su mascota Pidió suite presidencial Sin embargo Ante la prohibición De la presencia de animales En dicho hotel Decidió alquilar Una casa de playa En Asia ¿Cómo gritarías por Justin? Tiene que ser un grito fuerte ¿Ah? ¡Yostin! ¡Yostin! Fanático es fanático Lo que sea por Justin ¡Yostin! Señorito ¿Cómo está usted también haciendo cola Para el concierto de Justin? Por supuesto que voy a ir a ver Lo que cosa Tengo que despoñar a mi hija Justin vive Yostin vive Sí Sí Y aprovechándose su manualidad También Maestro ¿Usted también va a entrar a ver a Justin? También a Justin vive ¡Wow! ¡Justin! ¿Usted maestra? No Yo no Señora Dígale que haga ¡As! 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 ¡ LIVE! ¡Arivalo la verdad! ¡Arivalo la verdad! ¡Arivalo la verdad! Nominado y galardonado al Mejor Artista del Año En los American Music Awards Justin Bieber ha vendido más de 100 millones de grabaciones Siendo el artista con más venta en la historia Y ahora la pregunta es, ¿a dónde nos lleva esta carpa? ¿Puedo pasar para ver a dónde me lleva esta carpa? Gustavo, vamos a ver a dónde nos lleva esta carpa Oh, mancha, Gustavo, ¿dónde hemos terminado? Hola, ¿qué tal? Bien ¿Dónde estamos? Estamos en La Verdad de la Milanesa Déjame saludarte, Jimena, ¿no? Así es Esto es milanesa, ¿no? Todas son milanesas ¿Y esto es un poco lo que también comillas, sí, no? Siempre, cada que viene por acá lo tenemos siempre en la casa ¿Se empujan sus milanesas? Todas, de pollo, de carne, de pescado y de berenjena Será motivo también para que Martín pague su apuesta, si o no, en una milanesa, dijo No lo escuché por ahí, ¿no? Todos están absolutamente invitados El lugar se llama La Verdad de la Milanesa, vamos a ir todos Están invitados por Martín Arredondo, ¿ya? También me voy llevando una vez para... No pierdes nunca Jamás pierda una milanesa Gustavo, vamos, caballero Oh, Gustavo Acá se come rico, ah Espero que Martín pague su apuesta de acá ¿Vas a dar unas palabras a Justin, estamos o no? Ahora, tranquilo, mirando, mirando la cámara Unas palabras para Justin Te amamos, Justin How, hi Hi, mi nombre es Alex I'm Justin Bieber, I'm in Perú Yeah, 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 yeah Justin 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 Y me voy a Justin , escuché este par de ella, no por usted Oye Gustavo, la gente está gritando por mí Mira, me saludan Piensa que soy Justin Ahí voy, ahí voy Espérate, Carol, Carol, me atropella Ahí está, la chica, mira, no ha llegado Tanto gritan, tanto gritan por mí ¡No! ¡Vaya, por Justin! ¿Quién es? Para cerrar con broche de oro La meteórica carrera del artista canadiense Es el único que tiene el placer y honor De compartir una versión de su famoso Baby Con la voz del tenor de la chicha El gran Leto Ngué ¡Aguí a Justin! ¡Aguí a Justin! ¡Aguí a Justin! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Aguí a Justin! Baby, baby, baby Ular Baby, baby, baby Ular, baby ¡Oh! ¡Justín! Ahí está Justino y también tenemos a... No, nosotros también queremos felicitar a la ñañita porque ha traído a su Justin A su Justin Dilbert ¡Justin Dilbert! Oye, pústame Oye, pobrecita Me ha venido a acompañar, pobrecito, le están chancando ¿No? Estamos trabajando Hemos venido de trabajar y pobrecito No te metas con él, ¿ah? El Justin Dilbert, el Justin Dilbert también tiene su Baby Su Baby Y sigue, y sigue ¡Ah, no sé! ¡Ah, no sé! ¡Eso ya no sé! ¡Alguien está agarrando carne ya! ¡Alguien está agarrando carne! ¡Jofred Muñoz! Cuéntame, ¿cómo está todo allá por el Estadio Nacional a horas del concierto de Justin Bieber? ¡Ahí están todas las Believers! Así es, acá están las chicas ya bastante emocionadas Las señoritas como tú lo puedes apreciar Porque están desde hace más de una semana Están ustedes ya esperando el concierto Desde hace una semana, desde el miércoles, acampando toda la noche ¿Acampando desde el miércoles pasado? Desde el miércoles pasado Ya se cumple una semana hoy, literal, ya estamos 12 ¿Qué canción saben de Justin Bieber? Toda Una, a la vez, 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 a la vez. Que canten una canción, que canten una a una A ver, a ver A ver ¿Cuál? ¿Let Me Love You? ¿Let Me Love You? Ya Ya, canten Perdieron su oportunidad No, estamos por acá ¡Ah! Hay señoras también que están acá ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Pero si se han quedado sorprendidos, espérense un momento, por acá hay camionetas ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 ay! ¿Qué le pasó a yo, Fred? Señora, usted es la abuelita. ¿No me diría que también le gusta Justin Bieber? Sí, sí, me gusta. ¿Le gusta Justin Bieber? Mieta, claro. ¿Qué canción sabe Justin Bieber, señorito? El aguajal, el aguajal. Señor, usted también es fanático de Justin Bieber. Claro, Justin Bieber, fan número uno. Aquí está mi gordita. ¿Qué canción sabe de él? Baby, baby, pues. Cante, cante, cante. Baby, baby. Nadie es fanático de Tongo. Baby, baby. Se emociona la señora. Bueno, a ver, por acá también hay más señoritas. Escúchame, yo, Fred, yo, Fred. Hagamos algo. Sí. Hagamos algo. Te doy el tiempo, un par de minutos del corte comercial, y me consigues un grupo que canta una canción bien de Justin Bieber. ¿Te parece? Con premio. Ok, vamos entonces a la pausa y regresamos. Con premio, dicen. Con premio. Ay, qué bonito. Con premio. No la trate mal, Juan. Pero bien, por favor, ¿no? Tongo va a ser el colonero de Justin Bieber. Tenía que ser. Tú sabes, Aldo. De verdad. Que me dan información exclusiva. ¿Qué pasó, qué pasó? Mañana, tres, cuatro niños peruanos van a estar en el salario. Mañana, niños. Mañana, niños. Mañana, niños. Vamos a un corte. Después venimos con la canción. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Un grisito, Fiorella, para Justin Bieber. Fiorella, Fiorella. Ay, gracias por lo que me dio. Un grisito para Justin Bieber, por favor. Sí, sí. Un grisito para Justin Bieber, por favor. Sí, sí. Sí, sí. Tenía que ser chiquita. Tenía que ser chiquita. Ya regresamos acá. La banda chica. Ya volvemos. Así. Vamos rápido con la microondas. Joffrey Muñoz consiguió a la gente para cantar a las chicas, a las believers. Vamos a ver. Adelante. Ya están listas, señor Miyashiro. Así que vamos a escucharlas. ¿Cuál es el tema que van a cantar ustedes? Comenzamos a la voz de una, dos y tres. Vamos a ver. En este momento arranca una música que dice, en solo un mes. Habla sin mes. En solo un mes. En solo un mes. Habla sin mes. Gracias, gracias. Y hombre, un saludo a todas las believers. Tenemos que irnos ahora, pero primero, inmenso aplauso para que la banda chica. Yo ya no me quiero ir, chicos, de verdad. La cosa es espectacular. Agradecer de todo corazón a Motivos Spice, Jesús María, Benteguilla, San Juan de Lurigancho, Los Olivos y Chorrillos. Un beso para Daisy Correba Cruz. Gracias, chicos. Y gracias de corazón por la invitación. Aplauso para que la banda chica. Correón, pronto viene. Hay que invitarla en agua. Pronto hay que invitarla en sí. No, gracias. Tenemos que ir. Cuídense mucho. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau.